Bien vamos con nuestro tercer invitado que es de la casa ya Javier Lazo Mendoza con quien vamos a conversar los próximos minutos esperemos que no se le corte la luz porque a las 10 de la mañana cortan la luz por donde vive este Javier Lazo en la capital de la república pero bueno ojalá sea como la vez anterior que no cortaron ese día pero no han anunciado que no van a cortar Javier buen día buen día Jaime buen día Gustavo felicitaciones Gustavo felicitaciones Gustavo ya tenemos un máster en la casa no un máster más en la casa la luz la cortan porque la cortan hoy día a las 10 de la mañana y la están cortando en punto a las 10 de la mañana así que dos cucharadas al caldo y manos a la presa así es Javier nueva temporada de palabra suelta empiezas esta semana tengo entendido que el viernes es el programa estreno si no pasa nada a veces suele pasar de que el invitado cancela de última hora este la entrevista pero esperemos que no vaya a pasar eso nueva temporada en Ecuador en directo y quiero poner no estamos construyendo todavía la línea gráfica quiero poner en pantalla la línea gráfica que mostró ayer el diseñador pero que no es la definitiva o sea se está construyendo la línea gráfica de palabra suelta si si ayer estuvimos hablando contigo yo le pasé al compañero diseñador no me acuerdo ahorita su nombre tú me puedes desayudar con esto Rodolfo la línea gráfica la tipografía original de palabra suelta que ya lo he contado surge en una revista cultural en la década de los 80 vinculada a la editorial El Conejo acá en Quito y claro a mí me parece que recuperar esa tipografía de una revista literaria de la década de los 80 como para hacer un homenaje al origen del nombre palabra suelta pero la cuestión está trabajándose yo voy a hacer unos cambios también acá en mi casa en el estudio que vaya más con los colores de Ecuador en directo eso lo hemos conversado estos cuadros van a desaparecer no queremos que nada distraiga lo que vamos a conversar me voy a proveer de un micrófono que tenga un pedestal y que se vea el pedestal y que tenga un capuchón que diga Ecuador en directo, palabra suelta en fin, estamos haciendo cosas porque yo también estoy muy muy contento de iniciar esta nueva temporada de palabra suelta con ustedes así que sí, está confirmada la entrevista y podemos empezar a anunciarlos se parece bien es con Henry Confe, el presidente de la asamblea la voy a hacer en el despacho de él ahí en la asamblea no va a ser en vivo lamentablemente no hay condiciones pero hasta este momento la asistente, que se llama Michelle Álvarez me ha confirmado que a las 5 de la tarde de esta tarde me espera el presidente de la asamblea voy con un compañero camarógrafo que nos va a asistir cuando es presencial el programa él se llama Javier Bravo tocayo mío y con él voy voy con 3 cámaras, luces, micrófonos, corbateros y nadámbricos en fin, vamos a ver que todo salga bien tú la vas a recibir probablemente al fin de la noche no digo 12 de la noche pero en la noche el programa ya editado para que decidas a qué hora de la mañana lo pasas pero mañana, mañana ciertamente mañana viernes ya 3, no, mañana ya es 1 mañana es 1 de diciembre ya qué bestialidad ambiente navideño horrible ambiente navideño tengo nietos y debería estar feliz por ellos ¿y fiestas de Quito? no, son dos cosas son dos fiestas en las que no me infiesto se inaugura el metro mañana sí, eso sí me gusta y chuta, quisiera no la tengo aquí mi billetera pero ayer saqué la la tarjeta del metro ya la saqué ayer hice cola me tomó como una media hora 45 minutos porque la gente está entusiasmada con la cuestión del metro y ya tengo mi tarjeta del metro para poder usar el metro sobre todo pienso yo usarlo para ir al centro de Quito lo que me puede tomar ahorita mismo 45 minutos en el metro me va a tomar 15 minutos máximo y constantemente porque no dependerá de que cierren una vía en el centro histórico porque va a pasar un personaje importante del gobierno con esas batidoras abusando de sus pequeños poderes tan transitorios pero siempre se quieren hacer notar ¿no? así que estuve ayer en esos menesteres confirmo que hoy hacemos el programa con Henry Kronflet y que mañana estará al aire con eso me inauguro en Ecuador en directo sinceramente no es un decir tengo el privilegio de contar con vuestra amistad y eso facilita las cosas ¿no? también tengo puedo contarle a la gente que en estos primeros pasos que hemos venido dando yo he encontrado en Ecuador en directo un comportamiento muy muy profesional y muy serio ¿no? y eso me alegra mucho ¿no? nos vamos a entender creo que sin sin problemas ¿tendremos discrepancias? por supuesto que sí porque la política de comunicación admite eso ¿no? podemos discrepar pero lo vamos a hacer de manera inteligente ¿no? y muy respetuosa y muy democrática yo le escuchaba a David que también es es mi amigo sociólogo oye tú hacías referencia no sé si fue Gustavo o tú Jaime a la entrevista que dio la vicepresidenta Abad a Del Rincón en CNN oye en esa entrevista esta señora es todavía más radical y más absurda porque dice que todo el desastre de Ecuador de estos días empieza en 2008 con la constitución de Montecristi eso le dice a Del Rincón y claro Del Rincón que en algún momento ahí está ahí la has puesto que en algún momento a algún funcionario del gobierno de Lazo le dijo oiga ya basta de seguir acusando a Correa ustedes son el gobierno ya déjense de para petarse en excusas tontas ¿no? pero ayer no le dijo eso a la vicepresidenta Abad que también tengo otro dato Gustavo Jaime parece que van a corregir el gravísimo error que han cometido no de enviarla a Israel a que se sume a los esfuerzos de pacificación como que si nosotros pesásemos en el concierto internacional como que si ella fuese una experta en política internacional y tiene algunas claves que pueden ser utilizadas por el resto del planeta por quienes están involucrados en este conflicto que no son nada más y nada menos que Estados Unidos que Europa que desde el siglo XX por supuesto nos podemos remontar incluso más desbarataron la geografía planetaria porque con la caída del Imperio Otomano ellos se repartieron esa región del planeta e hicieron lo que les pareció y ahora tenemos una experta la vicepresidenta Verónica Abad que yo veía perdóname decirlo en estos medios podemos ser leales incluso con los colegas que tienen otros noticieros ayer escuchaba en Pichincha Universal en un programa que ¿cómo se llama? no me acuerdo ahorita ya me va a venir que bonito que era cuando hablábamos de corridos en ese programa los compañeros de Pichincha Universal han hecho el trabajo de indagar qué títulos académicos tiene registrados la señora Abad en Cenecit cero ni uno solo volvemos al bachillerato volvemos al al bachillerato como exhibición del único título es una emprendedora es una es una inversionista es una empresaria cero pago de impuestos durante muchísimos años cero cero porque declara cero rendimientos o sea ayer el trabajo que hicieron los compañeros de Pichincha Universal fue importante porque cero registros académicos cero pagos de impuestos y estamos ante un personaje que esta vez del rincón cuando ella se queja de la constitución de 2008 que es la que hace el arranque de todo este despelote todo este despelote se debe a la constitución del 2008 cuando es exactamente lo contrario vivimos un momento de recuperación social en el Ecuador caída de la pobreza incorporación de gente a mayores beneficios de la distribución del PIB las becas internacionales que por supuesto ella no hizo uso de ese beneficio bajo el ocaso se llama el programa tienes toda la razón muchas gracias gracias bajo el ocaso Yvette Velasco Jiménez muchas gracias bajo el ocaso en efecto ahí están estos dos compañeros periodistas de Pichincha Universal y en ese programa de ayer hicieron esta investigación y la compartieron con las audiencias y yo también los escucho como te escucho a ti y ahora con mayor razón que me pareció un día para buscar trincheras ¿no? digo porque lo tuviste a Pedro Granja con ese estilo tan directo y tan potente que él tiene sobre el tema de la eliminación de los umbrales de droga y con una lucidez impresionante además echando mano de citas que incluso pueden ser literarias y después lo tuviste a tardazo que tampoco se guarda nada ¿no? entonces yo no sé cómo hicieron ustedes ayer buscar trincheras decía porque súper explosiva la mezcla que tuvo ayer Ecuador en directo los especialistas pero en todo caso estoy contento vuelvo al principio 10 9 y 49 quedan 11 minutos de verdad se va a las 10 la luz así que si desaparezco vamos a quedarnos hasta las 10 el momento que se vaya es como que te despides no vamos a despedirte nosotros muerte súbita hermano muerte súbita se fue dale Gustavo oye reitero la felicitación colega gracias máster gracias Javier yo más bien quiero felicitarte también por ser parte de Ecuador en directo precisamente mi defensa fue este trabajo que hacemos aquí en Ecuador en directo y precisamente esa forma de educar a la población con este pensamiento crítico con la oportunidad de poder tener su propio criterio y conocer toda la información desde todas las aristas y esto de aquí fortalece mucho más el trabajo que estamos haciendo como Ecuador en directo Javier bienvenido quería un poco reflexionar contigo el tema este de la posición de Verónica Abad porque ¿cómo puede ser posible? para mí que le están haciendo cometer errores terribles a este señor Novo al presidente de la república sus asesores porque ¿cómo es posible que envíen a Verónica Abad a tratar de mediar si no puede mediar ni siquiera su problema doméstico aquí en Ecuador yo corté y ofrezco disculpas a ustedes y a la audiencia porque iba a decir que tengo una información muy muy certera no digo 100% certera pero muy certera y adentro van a corregir el error que han cometido con Verónica Abad nombrándola embajadora no ya no va a ir para apoyar trabajos que busquen la paz en esa región como que si los 75 años que tenemos desde 1947 47-48 y desde antes dependen de buenas voluntades ¿cuál es la correlación de fuerzas? ¿cuáles son tus relaciones? ¿qué entradas tenemos con Estados Unidos en ese tema? a mí me parece que en el fondo todo esto que se ha hecho de los errores cometidos con Verónica Abad por parte del presidente Novoa vienen dados desde afuera son sugerencias que le vienen dadas desde afuera y ya se han dado cuenta porque el Ministerio de Relaciones Exteriores que no es tomado en cuenta muy en serio desde el gobierno de Lenín Moreno se acentuó ese error en el gobierno de Lazo y parece que Novoa quiere continuar con lo mismo sin tomar lo que opina el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora parece que quieren corregir nombrándola directamente embajadora y acordemos que en el decreto de Novoa ya se dice que se da de baja a todas las personas que han venido trabajando en la presidencia de la vicepresidencia de la república porque prácticamente desaparece la vicepresidencia la vicepresidencia de la república y ahí jurídicamente no estoy tan seguro si ese es el camino para desaparecer a la vicepresidencia de la república ¿no? y en ese y en ese traspié que se puede ver ayer lo escuchaba el doctor Tandazo decir que se han cometido dos errores más el tema de la eliminación de la tabla de consumo que constitucionalmente exige que aparezcan esos umbrales para poder identificar básicamente eso y el otro tema que también llama mucho la atención seguir condonando las deudas de las grandes empresas cuando hay un déficit terrible en este país en el que ya mismo él mismo se va a ver con la soga al cuello ahora en diciembre es que el problema lo que no quieren entender porque no les conviene porque hay relaciones colusorias ¿no? cuando cuando prevalecen los intereses de esas relaciones y perjudica a un tercero y este tercero somos nosotros la sociedad ecuatoriana entera lo que no quieren entender que el problema no es tributario el problema es económico profundamente económico en el ecuador y mientras no acometan por ahí las soluciones vamos a seguir de tumbo en tumbo ¿no? y entonces no sé yo también como David Chávez lo dijo al final de esta conversación con ustedes no hay buenas señales y es una pena no es que queremos que no haya buenas señales el presidente Novoa está en campaña eso también es otra verdad una demostración de estar en campaña es lo que ha hecho con Guayaquil cuando le quita al municipio de Guayaquil la atribución para resolver el problema del quinto puente y dice lo resuelvo yo es que quiere resolverlo él para exhibirlo como logros en su campaña no va a poder exhibir el puente ya hecho porque una obra como esa bien lo sabemos demanda estudios previos y no haces estudios previos de una obra como esa que será importantísima para Guayaquil va a descongestionar la llamada vía perimetral que ya no tiene nada de perimetral va a descongestionar la propia vía a la costa porque va a conectar directamente el puerto con las salidas que tiene que tener eso demanda meses de estudio muchos meses de estudio el municipio de Guayaquil calculaba que le iba a tomar 10 meses los estudios para finalmente diseñar como va a ser el quinto puente van a empezar de cero otra vez simplemente van a exhibir luego esta es la solución este es el quinto puente no se lo quieren dejar al municipio lo quieren tener ellos como parte de lo que yo creo es la campaña para 2025 son señales de que más están preocupados de la reelección de 2025 que encarar las urgencias que tiene la sociedad ecuatoriana claro que parecía que las quería encarar porque cuando pone en su lugar al anterior presidente y le dice no señor hemos recibido al Ecuador en soledad vía la jovencísima ministra de energía o electricidad que también decía es que no se ha hecho ninguna inversión creo que estuvo con ustedes o no sé con qué otra o con qué otro informativo no se ha hecho ninguna inversión se abandonó al sector eléctrico y por eso estos malditos apagones que ya alguna cámara de sectores empresariales los ha calculado a día de hoy en cerca de 700 millones de dólares las pérdidas van a seguir y quién sabe si se van a profundizar los apagones y no pasó nada porque la canalla mediática ha venido aupando todas estas cosas la canalla mediática ha solapado todo esto falta debido al tiempo Javier dice Jorge dile Javier que se vaya acostumbrando a pedir los likes ah yo tengo que pedir likes claro haciendo lo que tú haces lo que hace Gustavo lo que he visto que hacen otras otros noticieros como este bueno tomaré un curso pues tú me lo darás como sé es fácil ponga su like ponga pónganos su like qué malo que es Jorge ya me quiere poner en esas en esas lógicas que son un poco perturbadoras desde mi punto de vista Jorge dice hay que practicar rápidamente Javier déjame agradecerle al economista Víctor Andrade que te da la bienvenida con el programa Palabra Suelta Ecuador en Directo y hay muchísima gente que está escribiendo en el chat que está este muy contenta porque Palabra Suelta empieza ya su nueva temporada acá en Ecuador en Directo tengo otros mensajes de personas que están conectadas por acá me dicen saludos desde el Cantón El Triunfo Comercial Narea bueno Comercial Narea podría ser hasta un auspiciante de Ecuador en Directo un abrazo gracias por estar conectados Javier ¿cuántos minutos nos quedan? no solo dos pero como viene un saludo de El Triunfo si sabes la historia de por qué se llama El Triunfo ¿no? por Velasco claro es que antes era la boca de los sapos los sapos con Velasco eso era Velasco dijo no eso suena feo pónganle en el triunfo y entonces el grito pasó a ser de otra de otra manera ¿no? son las maravillosas historias que tenemos en nuestro en nuestro país si queda poco tiempo y yo te entero sí rápidamente el horario del programa va a ser 11 de la mañana o todavía podemos pedir a la gente que de pronto nos diga 11 o 17 horas hubo opiniones estuve en Guayaquil contigo la semana pasada en tu canal ahí donde tú estás sentado donde está sentado Gustavo toda una instalación maravillosa y hubo ahí dos compañeros que decían que quizá sea a la tardecita al final de la tarde que puede ser un buen horario porque hay gente que va en el auto exacto 17 horas entonces lo estamos discutiendo y eso vale la pena que la gente lo sepa y sería bueno leer a la gente que está viéndonos de pronto con cuál de los dos horarios este de pronto están de acuerdo ¿a qué horas vas a sacar el programa con Henry Kronfle? bueno hasta aquí 11 de la mañana pero podría programárselo a las 17 horas igual lo anunciamos bueno pero ok tú tú vas a recibir yo soy muy malo navegando en en redes pero tú vas a recibir mucho mucha información ¿no? mucho retorno de la gente que sigue a Ecuador en directo y yo por ahora diría que mañana no lo dudemos más y lo saquemos a las 11 de la mañana el programa que esta tarde vamos a grabar y veamos las reacciones de la gente y según por acá ya estoy leyendo a la gente 17 horas dicen ajá bueno una encuesta de horario sería bueno Jorge si la puedes poner en YouTube para de pronto al final la leemos al final del programa porque ya mismo le cortan la luz a Javier sí saludos a Jorge también saludos a Jorge gracias tú 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 no vas a tener en control con Jorge como nos hemos acostumbrado a ver en otras redes ¿no? bueno por acá también hay gente que dice 11 Fanny García dice 11 de la mañana Omar Novoa 11 de la mañana cualquier hora está bien dice Ibel de Lasco Jiménez bien democrática lo importante es que el programa una vez que se emite en vivo queda registrado no hay problema por el horario pero si es bueno conocer un poco el interés del público ¿no? en qué horario se le facilita mejor estar presentes tenemos 1.900 personas conectadas no se olviden de poner los likes y también de darnos su punto de vista el horario 11 de la mañana o 17 horas Javier ¿por qué tu primera entrevista es Henry Kronflin? porque yo no lo conozco y creo que no es muy conocido en Guayaquil algo se lo conoceró se lo conocerá Cámara de Industriales Industrial Él yo no lo conozco y me parece me parece Gustavo que de las pocas cosas que se dijeron en la en la posesión dentro de de lo poco que se dijo lo que alcanzó a decir Henry Kronflin era como lo más lúcido ¿no? ¿no? dentro de la escasez que hubo en ese día el día que también a él lo nombran presidente alcanza se fue la luz se le fue la luz se le fue la luz bueno muerte súbita dijo Javier Javier Lazo acaba de abandonar la transmisión porque le han cortado la luz en estos horarios tan represivos que tenemos actualmente gracias a las malas acciones de los gobiernos anteriores ahora si se puede conectar por el teléfono no hay problema si pronto Javier está o alguien está monitoreando el programa que le diga que se conecte por el teléfono y de pronto salimos unos minutitos más a los datos de él no son muy confiables pero puede que sea confiable lo importante es que ya se planteó el tema del horario yo creo que en cualquier horario la gente lo va a ver alguien preguntaba por ahí si si Javier es hermano de Guillermo si es hermano de Guillermo pero él es buena gente de Guillermo de Guillermo